Buenas, soy Eduardo Medina y con este vídeo voy a iniciar una biología sobre cómo instalar Fedora 32 Workstation sobre un ordenador Wi-Fi con el Secure Boot inhabilitado. Bien, voy a hacer dos vídeos debido a que el instalador de Fedora Anaconda suministra los particionadores. Uno es el particionador estándar que hay que abarcar en este vídeo y que también está presente en CentOS y que yo creo que también está en Rescat Enterprise Linux y el otro particionador que lo abarcaré en el siguiente vídeo que es Blibet y bueno la interfaz de este otro instalador, de este segundo instalador es más similar al de que parte. Tanto en este vídeo como en el siguiente simularé la instalación de Fedora 32 Workstation sobre un ordenador Wi-Fi con Secure Boot inhabilitado. La emulación del soporte de Secure Boot la haré, como no, con VirtualBox que estáis viendo detrás de la pantalla de la ventana de OBS, ¿no? Así que nada, sin más dilación voy a iniciar la creación de la máquina virtual. Nueva Fedora 32 Cuidado que cuando escribí 32 la arquitectura de la máquina virtual se pone en 32 bits. Esto hay que seleccionarlo para que cheque con 64 bits porque obviamente la inmensa mayoría de los ordenadores actuales son de 64 bits y bueno yo personalmente no conozco ningún PC personal que tenga Wi-Fi y no tenga Wi-Fi y un procesador de 32 bits, la verdad. Así que nada, siguiente RAM 4096 Siguiente Crear un disco duro, virtual, crear VDI VDI Siguiente Reservado dinámicamente Siguiente Capacidad 50 GB Porque voy a exponer o a explicar mi receta personal Crear Ya tenemos la máquina virtual Clic sobre sistema Clic sobre sistema Habilitamos el soporte de EFI Y el disquete Lo hundimos abajo y lo inhabilitamos En procesador establecemos BOM Y en la pantalla 128 MB Y la aceleración 3D Habilitada Pulsamos sobre aceptar Le doy a iniciar Y aquí selecciono la ISO de Fedora 32 Workstation E iniciar Iniciamos Fedora 32 Workstation Live No os preocupéis por los mensajes de error Esto tarda un poco Sobre Nome336 No sé qué pasa Que el fondo de escritorio Se pierde en VirtualBox No sé cuál es el origen del fallo También lo he visto en Ubuntu 20.04 Y bueno Quitando ese pequeño fallo Pues el sistema funciona perfectamente Bien Voy a darle a Try Fedora Probar Fedora Close Vamos a cambiar la resolución Displays Display Ahí va Ahí va Ahí va Mantener cambio Y con esto Pues bueno La máquina virtual tiene un poco más de protagonismo en el centro del vídeo ¿Verdad? Pues nada, vamos a iniciar el instalador Install to Hard Drive E iniciaremos con esto Anaconda Bien La verdad es que Bueno Anaconda no sé por qué recibe muchas críticas Vamos a empezar Con el idioma español Español de España Continuar Bien Lo que he estado diciendo Anaconda Recibe muchísimas críticas No sé por qué Mucha gente Lo encuentra Difícil Y honestamente Yo no encuentro Anaconda difícil Sino todo lo contrario Lo veo bastante sencillo Y una vez que lo dominas Es un instalador Que te permite preparar o Preparar la configuración de la instalación De manera Muy, muy rápida Vamos Es un instalador Muy rápido Y muy sencillo Lo que pasa es que Digamos que Rompe El esquema del Wizard De Windows Del instalador de Windows O sea El siguiente, siguiente, siguiente Que bueno Que tan popular ha hecho el sistema de Microsoft ¿No? Y como rompe este esquema Para mucha gente Yo creo que resulta confuso Confuso Y lo encuentra Difícil Pero honestamente Anaconda me parece un instalador Muy bueno Y muy rápido Así que nada El primer paso La configuración del teclado Ya está configurada La La he configurado Con el paso De la selección del idioma Y ahora voy a proceder A seleccionar La sonoraria Yo vivo en Cádiz Así que selecciono Más o menos el centro De la península ibérica Para que se establezca En Madrid La hora se establece Con la red Esto Y ahora pues Viene Lo gordo De este asunto Que es el particionador Se selecciona Destinos de la instalación Y bien Hay que recordar Seleccionar Los discos Que se quiere particionar Luego se pulsa Sobre personalizada Y se pulsa Sobre hecho Y aquí tenemos El particionador El particionador Estándar Que Voy a abarcar En este primer vídeo Se selecciona Aquí Bueno Se pueden seleccionar Los tipos de particiones Estándar Yo prefiero Seleccionar Las particiones Estándar O sea El tipo de particiones Estándar Y bueno Si ninguno Si ninguno de los dos Particionadores De Fedora Os convence Pues lo que podéis hacer Es instalar Gparted Desde la sesión Live Desde la sesión Live Con Gparted Iniciado Pues configurar Las particiones Y después iniciar Este instalador Y definir Los puntos de montaje Y así Pues bueno Os ahorrar Y digamos El trabajo De entender Como funcionan Los dos particionadores Que suministra La conda Pues nada Voy a empezar A crear las particiones La primera partición Súper imprescindible Hecha La boot EFI Para el arranque Sobre sistema UEFI Esta partición Tiene que ser La primera Del primer disco O la primera Después de Windows ¿Vale? Eh Subtamaño 300 Mb Añadir Punto de montaje Como veis La partición EFI Está aquí creada Y con el punto de montaje Boot EFI Añadir Nuevo Montaje Aquí Crear Crearé La raíz 20 Gb Añadir Otro punto de montaje Ahora voy a crear la swap Esto Podemos definir 4000 megabytes mismo Y la última partición La home Como Vamos a asignarle El espacio restante No hace falta Definir Su capacidad O sea Directamente Enedir Punto de montaje Y Fuera Aquí lo tenemos Bien Yo personalmente Prefiero utilizar XFS Para la Partición Home Debido a que Bueno XFS Algo más rápido Que XC4 Y la verdad Que se nota por ejemplo Los tiempos de carga De los juegos nativos De Linux Los juegos de Proton Tardan algo menos En cargar Y bueno El cuello de botella Que tengo En el disco duro De mi ordenador Que bueno El cuello de botella Está sí o sí Porque los discos duros Son desde hace Bastante años Un cuello de botella Importante Pues bueno Está Mitigado Un poco No mucho Pero vaya Se aprecia En caso de duda O sea Si dudáis XC4 ¿Vale? O sea Si no os convence Mi receta personal XC4 No os compliquéis Porque XC4 Es La mano de santo De las particiones de Linux Aún así Yo utilizaré XFS Le daré A hecho Y aquí Y aquí A partir de A partir de 250 Gigas Pues la partición Raíz Que la tenéis aquí Tendría Entre 50 Y 60 Gigabytes La swap Unos 4000 Megas Y El resto iría Para la home Básicamente Pero como digo Esta es Mi receta personal Si tenéis una configuración Propia De particiones Que utilizáis Desde hace muchos años Utilizad Las vuestras ¿Vale? No me hagáis caso ¿Vale? Si tenéis una configuración propia Espero que haya quedado claro En fin Pulso sobre Aceptar cambio A ver si me devuelve Ahí va Al A la pantalla de inicio De Anaconda Tampoco está desde el inicio Porque la primera Es la configuración de idioma Y de la distribución de teclado Pulso sobre Instalar Empezar Instalación Y ya está Aquí se están Creando las particiones Y Bueno Ya solo queda esperar a que El proceso de instalación Se termine Esperemos que Todo vaya sobre rueda Bien Aquí tenemos la instalación De Federal 30 de Workstation Terminada Pulso sobre Final instalación O finalizar la instalación Mejor dicho Y apago la máquina virtual Que a ver si se apaga Porque en VirtualBox Muchas veces Muchas veces Las sesiones live No se apagan Correctamente Bien Aquí se ha apagado Correctamente Almacenamiento Quitamos Quitamos La ISO De la unidad Inicio La máquina virtual otra vez Y aquí tenemos la pantalla de bienvenida para la configuración inicial de Federal 32 Orquestation Siguiente Siguiente Aquí tenemos los servicios de aplicación y La información o el informar automáticamente de los problemas detectados en el sistema Posiblemente pues los servicios de aplicación Bueno, para aquellos que sean más recelosos de su privacidad Posiblemente prefieran inhabilitarlo Yo lo dejaré Yo lo dejaré Habilitado Siguiente Conectar cuenta en línea con soporte de Nextcloud, Google, Microsoft, Facebook Esto ya depende de la necesidad de De cada usuario Esto ya es una cuestión personal Así que yo le daré a omitir No es necesario configurarlo Y aquí tenemos el primer Usuario del sistema Que podrá ser sudo Fedora Desde hace tiempo pues Se configura de esta manera Y No se establece la La contraseña de root Sino que El primer usuario que se crea Pues Digamos el habitador del sistema Mediante sudo Bien Ponemos el nombre El nombre completo El nombre de usuario Siguiente Contraseña Siguiente Y empezar a usar Fedora Bien, ahora tendrían que salir los primeros pasos de Nome Si sabéis utilizar Nome Pues obviamente Esto es totalmente prescindible Y bueno, pues ya está Fedora 32 Workstation Está instalado Y el resto de la preparación con el soporte multimedia Ya lo expliqué en su momento en otro vídeo Que publiqué hace varios meses Sobre la preparación del soporte multimedia en Fedora 29 En aquel vídeo En aquel vídeo no explicó Los pasos para instalar Steam Ni el driver de NVIDIA Pero una vez que tengáis Los repositorios de RPM Fusion configurados Podéis encontrar Tanto Steam como el driver de NVIDIA En Nome Software O sea Más al alcance Imposible Y de hecho Todos los pasos que describo En ese vídeo Son totalmente válidos en Fedora 32 Con la salvedad De que Bueno Cuando seleccionéis el paquete En vez de En vez de En vez de seleccionar El paquete Para Fedora 29 Pues Tenéis que Seleccionar Los paquetes Para Fedora 32 Esa es la única diferencia Luego el resto de pasos Pues Son idénticos Fedora Para eso La verdad es que No suele cambiar mucho Así que nada Ya he terminado este vídeo De este primer vídeo Sobre la instalación de Fedora Utilizando el particionador normal Y bueno En el próximo vídeo Que posiblemente Lo publique mañana Abarcaré el particionador Blibet Que es más similar a Geparte Así que nada ¡Hasta luego!